Las series de ficción van a contar a partir de esa noche con una nueva y poderosa apuesta. Antena 3 estrena Cuéntame un cuento, una revisión de los cuentos clásicos traídos a la actualidad como historias para adultos cargadas de tensión y de suspense. Para empezar, hoy, los tres cerditos que resultan ser unos despiadados atracadores. Érase una vez en una televisión muy, muy cercana. En la noche de los lunes. Unos cuentos clásicos muy conocidos pero totalmente revisitados. Necesito averiguar qué es. ¿A dónde pensaba ir? ¿Y si Blancanieves estuviera ahora? ¿Quién sería Blancanieves? ¿Y quién serían los enanitos? ¿Qué les pasaría? ¿Qué haría? Llevarte estas historias de algún modo a un tono realista es cuando aparece el elemento inquietante y el thriller que estaba ya detrás de los cuentos. La Bella y la Bestia, encarnada por un actor de éxito desfigurado. Una caperucita roja nueva en la ciudad y en el instituto. No hay eso de abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Porque no queda muy claro dónde está el lobo, nunca. Blancanieves y los siete enanitos convertidos en una banda de ladrones. Yo creo que la gente van a decir, oye, no me imaginaba que de esta manera nos iban a contar el cuento pero algo más. Hansel y Gretel en manos de una psicópata. Y para empezar, tres cerditos atracadores y un novio violento de lobo feroz. Los cerditos no saben que el lobo se va a convertir en el lobo. Cinco cuentos para los lunes, quién sabe si con final feliz. Y colorín colorado. Este cuento ha empezado. Dime que no has ido a por el tío ese. El chino no es tu hermano, no como yo. Tú no puedes con esto.